Soy Jairo de 333 y guitarrista invitado de Crossfire y del pool hasta acá en Guayaquil y un saludo para Talón de Hacer y del pool hasta acá en Guayaquil Mi apretado en Guayaquil Qu época Meno de Hacer Jamequil Qu época Que Llamas Qu época Que Llamas Dio Qu época Qu época ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!